Cuando nacemos son nuestros padres, tutores o familiares quienes eligen por una u otra razón un nombre para nosotros. Quiere decir que quizá nos llamamos como el abuelo, el tío, la prima o bien como nuestra virgencita de Guadalupe. Tan solo en el estado de Sonora durante el 2007 y lo que va de este 2008, suman ya un total de 3.381 personas entre mujeres y hombres quienes han sido registradas con este nombre. Sin embargo, la decisión por llamar a un hijo o hija como Lupita data desde 1930, cuando dieron inicio de manera oficial todos los procesos en el registro civil de nuestro estado. Guadalupe es sin duda uno de los nombres más elegidos entre los sonorenses, no solo por el gusto, sino también por el amor que representa para miles de mexicanos. Es un nombre muy valioso, nos ha ayudado mucho a salir adelante. Es un nombre muy tradicional y además significa amor, esperanza. Y como la primera hija que tenga la voy a poner a Guadalupe. Para Noticias Telemax, en la Cámara Antonio Victorín, Ana Luisa Carranza.